Este 31 de diciembre estaremos en el Gran Coliseo Internacional Puno Está ubicado en Avenida de las Torres 349 Ate A la espada de Clínica San Juan de Dios Y al frente de Fábrica Sayón Estaremos en el escenario más de tres horas Imagínese maestro, más de tres horas estaremos pues cantando Todas nuestras primicias y todo nuestro repertorio musical